hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si los invito a que pasen chequen la lista de reproducción e den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les comparto lo que viene siendo pues los productos de nuevo lanzamiento y la colección que salen en lo que vienen siendo productos para la cocina y pues el que les voy a compartir ahora es el de la campaña número 3 del catálogo de arabella que en la página 153 nos aparecen estos este tazones iba a decir juego de platos pero ahí nos menciona que es un juego de tazones y es de la colección fuchsia y estos vienen en un costo de 70 pesos los cuatro tazones nos dice que están libres de bpa y también este tienen el lo que viene siendo la capacidad de 600 mililitros cada uno y después también aparece un juego de vasos estos vasos nos dice que es de plástico resistente y también es de la colección fuchsia y también estos están en una promoción de lanzamiento de 45 pesitos tienen la capacidad de 350 mililitros cada uno y el jueguito tiene cuatro piezas recuerden hermosuras que no lo hago con la intención de promocionar este producto es solamente entretenimiento y también viene este jueguito de tres cerealeros con tapa y tienen lo que viene siendo pues como su vertedero lo que vendría haciendo pues para ahí este poder servir el producto y se pueden utilizar tanto en el refrigerador como en el horno de microondas y vienen en un costo de 120 pesos y tienen diferentes capacidades el más grande es para un litro después el de 500 mililitros y el más pequeño de 250 mililitros estos vienen con su tapita en blanco y pues como pueden apreciar lo demás es en color fuchsia que es el nombre de la nueva colección también viene este jueguito de tres recipientes rectangulares estos vienen en un costo de 70 pesos y no son este de taparrosca hermosuras no son de taparrosca y también se pueden utilizar tanto en el refri como en el horno de microondas y también tienen diferentes capacidades el mayor es de un litro después le sigue el de 500 mililitros y termina con el de 250 mililitros y continuamos con un bol con tapa y válvulas este que pueden apreciar que viene en un costo de 110 pesitos y pues tiene la capacidad de 2.4 litros dice que se puede utilizar también con alimentos calientes y se puede usar tanto en el horno como en el refrigerador y qué tal les parece también esta jarra con tapa y cuatro vasos esta si viene combinada con sus dos vasos blancos y sus dos vasos fuchsia la jarra en fuchsia y su tapita en color blanco tiene este 3.5 de capacidad de litros esta jarra y es apta para el refrigerador y los vasos tienen la capacidad de 300 mililitros y el juego de todo esta hermosura viene en 100 pesitos y pues ya para terminar con lo que viene siendo esta colección de este fuchsia aunque no son productos para la cocina pero ya saben que al último les doy así como que una idea una referencia pues también les comparto esta fragancia que es la de blueberry que es para niñas y que vienen ese color fuchsia hermosuras que también combinaría muy bien y también lo que viene siendo el rizador de pestañas que vienen un súper precio de 20 pesos que también tiene ese tono fuchsia y ya por último el delineador bamba que viene en 20 pesos 1 y el segundo por 10 pesitos que también ese es un tono como color fuchsia hermosura es un roso un rosa precioso ahí es que está bien hermoso miren el colorcito y pues eso sería todo espero que les haya gustado el videíto recuerden que esta colección pues se encuentra dentro de la campaña número 3 del catálogo de arabella y pues de antemano mil gracias hermosuras déjenme saber en los comentarios si les gustó una cosita siento que faltaron más cositas verdad pero este quizás se vaya incrementando por ahí en las próximas campañas y pues nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye bye